¿Qué tal amigos de Cancún Channel y el Contrapunto Noticias? Estamos aquí en nuestras instalaciones en la Supermanzana 26 en un programa más de elecciones 2019 rumbo a la decimosexta legislatoria de Quintana Roo. En esta ocasión tenemos a un invitado, candidato al Partido Revolucionario Institucional, Martiano Maldonado, candidato a diputado por el Distrito 8. Bienvenido y gracias por la visita. Bueno, al contrario, muchas gracias por la invitación, mi buen Sergio. 42 días caminando. ¿Qué tal han tomado la propuesta de la gente? Efectivamente, 42 días caminando. Ya estamos escasos días ya para terminar este proceso electoral. Afortunadamente, muy bien. Ha habido aceptación de la gente. Hemos llevado nuestras propuestas en el saludo que damos, pero a la vez hemos recepcionado algunas otras propuestas que ellos nos plantean. Y bueno, vamos ahí caminando y haciendo desde luego nuestra agenda legislativa, con la final misma de tenerla bien estructurada, bien conformada para, llegando al Congreso, pues ponernos a trabajar de manera inmediata. Ha cambiado la estrategia de Martiano Maldonado del primer día que salió a las calles. Sí, desde luego. Esto te va orillando a que se vayan cambiando las cosas, porque hay la demanda, como te decía, existe la demanda de la comunidad. Entonces, tendrás que ir adaptando también las propuestas, enriqueciéndolas, organizándolas y proponiéndolas, por supuesto, en base a ese sentir, a esa demanda de la comunidad. Sobre todo, que es una comunidad muy diversa, muy diversa porque el distrito es muy diverso, es muy contrastante. El distrito donde pues nada les falta, a lo que les falta de todo. Por ejemplo, las zonas irregulares, porque me toca, de luego, las zonas residenciales, ¿verdad? Sin embargo, hay un común denominador, que es el tema de la seguridad, que eso nos afecta a todo mundo. Entonces, pero en sí es diferente el sentir y la demanda en cada zona en la que me paro. ¿Y cuántas vueltas le has dado a tu distrito? Pues dos, estamos ahí prácticamente en algunos lugares, tres, tres vueltas, ¿verdad? Entonces, reafirmando, obviamente, el compromiso, invitando a la ciudadanía en estos momentos ya que salga a votar, que cumpla con un deber ciudadano de emitir su voto el día 2 de junio. Que bueno, no hay plazo que no se cumpla. Ya el próximo domingo. El próximo domingo, exactamente. ¿Cómo han recibido a Martiniano, el candidato del PRI, por los habitantes del distrito 8? Fíjate que muy bien, excelentemente bien. Yo digo, yo le diría, tenemos un buen nivel de posicionamiento por encima de todos los demás. Eso nos satisface, obviamente, nos impulsa a seguir avanzando. Y por dos razones muy fundamentales. Una, el que hay mucho desencanto, hay mucha decepción por parte ya de la ciudadanía contra los gobiernos del cambio. Votaron recientemente por un cambio, pero se han visto afectados a sus intereses. No ha habido ningún cambio, pero ha habido un cambio en retroceso. ¿Para mal? Para mal, completamente. ¿Por qué? Porque a muchas zonas, bueno, más bien a las sociedades, les han quitado, por ejemplo, lo que es los comedios comunitarios, el tema de la salud, han hecho recortes presupuestales, han quitado el seguro popular a las personas de la edad más adulta. Ahora, antes era de 65 más, ahora es 68 más, por ponerte un ejemplo. Entonces, eso ha creado un gran desencanto, una gran inconformidad dentro de la misma comunidad. Y, obviamente, me lo han dicho de manera textual, es preferible que esté el PRI a que ahora estén quienes están gobernando. Vamos a votar por usted, por Martiniano Maldonado, vamos a hacerlo por el partido. Y, bueno, pues para… ¿Por qué? Porque al menos cuando estaba el PRI en el gobierno no había tantos homicidios, no había tantos muertos, no había… Estos programas estaban funcionando, los crió el partido, estaban funcionando, nos estaban dando un servicio, nos estaban apoyando y hoy, obviamente, pues nos vemos afectados con todo esto que está sucediendo. Entonces, esa es la respuesta favorable, positiva, en la que nos hemos encontrado. Por eso yo estoy cierto que el próximo 2 de junio vamos a ganar esta elección. Sin duda alguna, el próximo 2 de junio, como bien dices, será el verdadero termómetro del Partido Revolucionario Institucional, puesto que por primera vez, tras muchas elecciones, es la primera vez que va a ir solo a las urnas, ¿no? Sí, afortunadamente, afortunadamente, porque, bueno, quienes eran aliados se fueron a hacerle daño a otro partido, que va, y pues allá que se queden, allá que estén bien. Ahora vamos solos. Ahora el partido, vamos solos, ¿verdad? Y además algo interesante, fíjate que la participación de hoy los candidatos, los 15 candidatos que estamos a nivel estatal, pues fue a través de un proceso abierto, de una convocatoria abierta, se dio un procedimiento estatutario novedoso en el que imperó la democracia, imperó el conocimiento, porque, bueno, se tuvo que hacer un proceso, unos filtros totalmente para poder llegar a la candidatura, a una serie de exámenes que se hicieron de conocimiento, de capacidades, y, bueno, pues eso también a mí me fortalece, porque, pues estamos, pues en esta, llegamos a la recta final, y estamos precisamente ya también en esta recta final, pero, pues ya para ganar esta elección. Recientemente hubo una visita de la Secretaría General del PRI. ¿Qué les dice? ¿Qué les platica? Bueno, pues vino efectivamente doña Claudio Rimasíe, recientemente a un evento donde vino a arropar a los candidatos de la zona norte, como tanto como los de la zona sur, y desde luego con el ánimo de volver a, de trabajar, obviamente en el sentido estrictamente de la unidad, del trabajo diario, del trabajo cotidiano, que siempre hemos venido haciendo, y obviamente respondiendo a las necesidades de la comunidad, que encabecemos sus demandas, y lo cual estamos haciendo, vamos a encabastar esas demandas, y Martignano Maldonado, pues no va a ser la excepción, sino que Martignano Maldonado, pues es un hombre que ha venido trabajando, no de ahorita, sino de siempre en las filas del tricolor, soy un hombre, te repito, de trabajo, de compromisos no improvisados, soy un hombre con experiencia, soy un hombre que ha ocupado diversos cargos dentro de la administración pública municipal, y que bueno, día a día nos hemos nutrido de experiencia y de conocimiento para llegar al Congreso y jugar un papel importante en beneficio de la comunidad. ¿Recuerdas un poco de los ejes de campaña que estás planteando? Sí, desde luego tengo tres ejes de campaña, el tema de la seguridad, el tema de desarrollo urbano y servicios, el tema de turismo y desarrollo económico, entonces son básicamente los tres ejes en los que ha versado mi campaña, y desde luego de ahí se replican las demás propuestas legislativas, desde ahí que hemos venido trabajando para la atención a los jóvenes, el tema de educación, el tema de salud, el tema de los adultos mayores, de las mujeres, de los diversos sectores que componen la sociedad, para que también tengan ellos voz en el Congreso. ¿Hay mucho por hacer de llegar a la Cámara? Definitivamente, mira, definitivamente hay mucho por hacer, demasiado por hacer, hay algunas iniciativas que hizo, empezando por concientizar en su momento a los diputados, quienes lleguemos al Congreso, de concientizarlos de que se ciudadanicen, de que dejen por un lado el partido o los intereses personales y servir realmente a la comunidad, servir realmente a quien te dio el voto, a quien te eligió, el que confió en ti, el que te dio la oportunidad de llegar al Congreso, a esos debemos de representar y a esos debemos de apoyar y obviamente con ellos debemos de beneficiar. Esto no es un tema personal ni de partido, es un tema ciudadano, es un tema en el que debemos de trabajar. De entrada, por ahí hay que trabajar con todos ellos, de concientizarlos para que agarremos el balón, pero en beneficio de la comunidad, en beneficio de la sociedad, ¿verdad? En el tema, los temas que te acabo de comentar, por eso es que el reclamo que me he encontrado en mi andar ha sido el que los grupos organizados hacen reclamos, en que la misma ciudad hace reclamos, dice, oiga, pues no vienen a pedir el voto, ahorita en época de campaña, ganan y se van y ya no regresan. Martiniano Maldonado está haciendo compromisos, más que promesas, porque siempre me gusta hacer compromisos de frente con la comunidad. Pondré algunas casas de gestión legislativa, obviamente, para que de ahí poder trabajar de cerca con la comunidad, trabajar con los diferentes liderazgos que están en el territorio. Pero por otro lado, hay una propuesta que es el diputado 26, entre comillas, donde el diputado 26 no es más que la participación de la sociedad a través de los diferentes organismos, las diferentes organizaciones que participen en las mesas de trabajo cuando exista alguna iniciativa de ley que pudiera afectar o beneficiar a ese segmento en lo particular, porque hemos recibido quejas también de profesionistas, en especial de los empresarios, donde dicen, bueno, oiga, no se incrementan impuestos y nosotros, sin saber, sin consultar, a la noche a la mañana sabemos que el ayuntamiento, los ayuntamientos, el gobierno del estado, incrementó impuestos o bien adicionó nuevos impuestos. Entonces, pues eso es algo que también nos afecta y que finalmente también viene afectando a la sociedad en cuanto al tema de impuestos. Entonces, sí quisiéramos tener participación en el Congreso. Otro grupo que ha hecho reclamos también, demandas, el sector de los médicos, que en su momento les impusieron ahí el tema de un 2% al activo, por ejemplo, que son los únicos segmentos de profesionistas que están pagando, otros me dicen que no lo hacen. Entonces, bueno, pues ellos traen también sus inquietudes, traen ahí sus demandas que abanderemos, el tema de Aguacán, otro problema ahí que padecemos aquí toda la ciudadanía, toda la comunidad. Es otro tema, pues hay que revisar también la concesión de Aguacán, por ejemplo. Entonces, con esto del diputado 26, no es más que tenga participación la comunidad, que Martiniano Maldonado va a invitar en su momento a los diferentes sectores a participar para que, bueno, con fundamentos, con temas exactamente legales, pues se puedan revisar, adicionar o quitar puntos y comas para una iniciativa de ley que beneficie a la comunidad. Ese es el compromiso. Martiniano, invita a la comunidad que participe el próximo 2 de junio para que vaya a votar. Recordemos que el abstencionismo es el enemigo a vencer en estas ocasiones. Es correcto, es correcto. Desde luego, mi invitación es a toda la comunidad, a toda la sociedad que salga a emitir su voto, en especial a los del Distrito 8 en el cual estoy compitiendo, que en el momento de que salga, en principio, que cumple con ese deber ciudadano, de salir a votar, de ir a subragar su voto. Y el momento en ese segundo de que vaya a tachar el partido por el que vaya a votar, yo espero que en ese segundo lo haga por Martiniano Maldonado, que lo haga por el PRI y desde luego, créanme que Martiniano Maldonado no les va a fallar. Martiniano Maldonado es un hombre de compromisos que tiene compromisos muy arraigados con mi comunidad. Yo te lo he comentado alguna vez, tengo 36 años de haber llegado aquí a Cancún. Aquí está mi familia, aquí están mis raíces ya profundas, aquí llegamos para quedarnos y bueno, a Cancún yo le debo mucho porque Cancún me dio la oportunidad y el cobijo para un bienestar también familiar. Así es que trabajaré siempre de la mano como lo he venido haciendo desde mi trinchera en la cual pertenezco para seguir impulsando programas, proyectos que vayan encaminados al servicio de la comunidad y de la sociedad en su conjunto. Ya preparando el cierre de campaña, me imagino, ¿dónde cierras? Sí, invitarlos desde luego también para el cierre de campaña que va a ser el próximo miércoles, ya pasado mañana, a partir de las 4 de la tarde en el domo de Bonfil, el que está por las canchas de fútbol, que en los campos deportivos de Bonfil, ahí va a ser el cierre de campaña y lo hacemos allá porque bueno, también mi suplente es de Bonfil, don Máximo Martínez Rocha, quien desde luego le mando un afectuoso saludo. Así es que están cordialmente invitados para que pues nos acompañen a este gran cierre de campaña. Martínez Maldonado, ¿algo más que nos quieras agregar? Pues agradecerte mucho la invitación, ¿verdad? Y decirte que la sociedad, la comunidad está confiando y le está dando su voto de confianza a Martínez Maldonado. Vamos muy bien, estamos muy bien posicionados dentro del distrito y yo estoy seguro, estoy seguro que vamos a ganar esta elección con el apoyo y la alianza que he hecho con la comunidad, con la sociedad que me va a llevar al triunfo este próximo 2 de junio y que Martínez Maldonado, repito, no les habrá de fallar, habrá de trabajar para y con la sociedad. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Amigos de Cancuchan y Contrapunto Noticias, Martínez Maldonado es candidato para diputado del Distrito 8 por el Partido Revolucionario Institucional. Nosotros continuamos con nuestra programación.